¿Cuántas personas trabajan en el área de ventas? ¿Cuántas personas trabajan en el área de ventas con algún proceso específico de ventas o space? Bueno, el área de ventas son personas que se encargan, cada uno tiene un grupo de clientes que se encargan de manejarlos, de continuamente estar siguiendo a sus clientes y siempre todas las semanas se reúnen con el jefe, con la gerencia de publicidad para poder ver cómo lo están manejando. Tú sabes que Caretas es una revista que sale semanal. Nosotros no estamos que manejamos Caretas, manejamos ellos y ellas también, que sale cada dos semanas. Entonces, cada revista tiene un sector de publicidad. Por ejemplo, ellos y ellas, más belleza, más cosas de línea blanca. Ellos y ellas, bueno, es lo que ve eso. En cambio, Caretas es más política y entonces ahí entran bancos, entran entidades estatales, ento, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso ellos tienen una reunión para ver cómo se dividen los clientes. ¿En tu departamento de ventas hay fuerza de ventas? Ah, ¿qué te refueres? O sea, le dan comisiones. Ah, claro. En el departamento de ventas, por supuesto, cada promotor gana por venta una comisión. Y disculpe, ¿con qué empresas más o menos trabajan ustedes? ¿Cuáles son sus clientes? Bueno, nosotros trabajamos con todos los bancos, con Gloria Ideal, con Live, con todas las empresas también que venden Autofía, Volvo, Toyota, Mitsubishi, de belleza Perfumería Osunida, que venden todos los perfumes. Estas marcas están dentro de su revista. Sí, claro. ¿Quiénes son las personas que a ustedes les compran las revistas? Ah, ya, ya. Las personas que nos... Nosotros tenemos nuestros suscriptores, que tenemos, manejamos también el club de suscriptores. Y aparte de eso, tenemos suscriptores web, tenemos suscriptores físicos, y también en los puestos de periódico, los canillitas, en todos los puestos de periódico se vende la revista todos los jueves, ¿no? ¿Cuál es el perfil específico que tiene un ejecutivo de ventas para poder realizar estas ventas, este trabajo? El perfil ejecutivo, bueno, el perfil que sea una persona a bien ventas, que tenga una cartera de clientes, que tenga una buena desenvoltura al poder llegar al cliente y poder vender, ese es el perfil que nosotros utilizamos. ¿Y esta persona, por ejemplo, tiene una meta mensual, tiene que llegar a una meta monetaria para que pueda comisionar? Sí, no, para comisionar, cada aviso tiene una comisión, ¿no? No necesita llegar a su meta, cada aviso tiene, pero sí, acá, este, ellos se forjan una meta anual, pero no, no es así, tienen ellos que siempre traspasar la meta que han tenido de un año a otro, ¿no? Y esto les conlleva, pues, a ganarse de repente un premio especial o un bono de algo, ¿no? Por eso. Prácticamente los ingresos de la empresa provienen de todo lo que es con respecto a con el área de ventas, ¿o también hay otra área que se encarga de los ingresos de la empresa? Bueno, los ingresos de la empresa es por el área de venta de publicidad y también por la venta de la revista, ¿no? Esos dos son los ingresos de la, de venta, ¿no? El departamento de marketing y el departamento de vendas tienen una buena comunicación o siempre lo tienen por separado? Bueno, este, siempre trabajamos, este, algunas cosas en conjunto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay que hacer algunas ferias o en el caso, por ejemplo, del CAVE, que es la reunión de altos ejecutivos que siempre se lleva a cabo en el mes de diciembre. Hay mucha comunicación con el departamento de ventas y con el departamento de marketing. ¿Por qué? Porque muchos clientes, los altos ejecutivos y las altas empresas quieren participar en ese lugar. Entonces, el departamento de marketing va a ese lugar y hace alguna actividad y siempre ellos quieren que nosotros, por ejemplo, vendamos en la revista, que sale esa revista, especial, que todos los altos ejecutivos la reciben, quieren participar con su anuncio publicitario, ¿no? Porque sabe que ese día van a estar, no sé, y los más, más vienen de fuera, vienen de todo porque es a nivel internacional. Ahí van los top ejecutivos de ventas de todas las mejores empresas del Perú y de algunas de fuera. O sea, quiere decir que nada más es el único motivo, usted tiene comunicación en el resto del área de trabajo, cada quien trabaja por su canal. Sí, cada quien trabaja por su canal, pero siempre hay una comunicación, no tan breve, pero siempre hay comunicación. de repente para algún lanzamiento de algo, entonces siempre se llama a la área de marketing para que pueda dar ideas referente a ese tema. Ahora, ¿sus vendedores o las personas que se encargan del área de ventas, por ejemplo, que se encargan directamente con el cliente, reciben capacitaciones? Sí, 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 siempre están constantemente recibiendo algunos cursos, este, en los cuales mejoren, por ejemplo, en el área de ventas, hay siempre todos los años, el seminario hace unos, unos, este, unos cursos que son duran cuatro, cinco días, a donde existen, ¿no? Entonces, que son muy buenos. ¿Cómo manejan el marketing ex aquí y caretas? Hay, de, lo que pasa es que en una revista tú sabes que a veces rompen protocolos, ¿no? Y entonces, depende la situación para manejar el marketing ex. Hago un ejemplo, tal vez, después del video, por decir que, ¿cómo te podría decir? Depende de la secundaria, por ejemplo, si se vienen las emociones presenciales, si se vienen las emociones presenciales, que nosotros manejamos, hacemos un mix de marketing con una revista, y de repente, por decirte, mira, por ejemplo, hay unos muñequitos, que hay unos en el rumbo de Mercedes a Raúl, y algunas veces, hemos ido a las playas, hemos pedido encuestas, hemos pedido esas cosas, ponemos cuerpos de chicas, de campanantes, y les ponemos las máscaras, para que puedan ver y se acercan, y nosotros tenemos algún resultado de un mar. Si nos respecto al análisis externo de la empresa, ¿cuál considera usted que son sus oportunidades y amenazas? Bueno, las amenazas, de repente, las oportunidades son, por ejemplo, la coyuntura, la actualidad política, y eso, y además, en la revista Caretas, salen todos los jueves, por decirte, de repente nosotros, amenazas podrían ser, de repente, los medios de comunicación que salen diarios, nosotros hacemos un análisis y le publicamos el análisis de la noticia y sale volcán al jueves, ¿no? Le damos otra vuelta, le buscamos de repente lo que no tienen nosotros, ¿no? ¿Cómo es que la revista se acerca a sus empresarios para que puedan acceder a dar información, o a dar la felicidad, o a trabajar simplemente con la revista? Justamente eso es lo que le comenté. Nosotros tratamos de acercarnos muchos más y darle un valor agregado a cada cliente. Es, por decirte, cuando hacemos los suplementos, los informes especiales, por decirte, de bancos. Y nos acercamos al cliente y ofrecemos nuestro informe donde ellos se pueden desplayar de repente de algún tema específico que ellos quieren, nosotros podemos sacar dentro ese informe. Hacemos, aprovechamos ahí a sacarle el informe, a decirle eso y a pedirles un public reportaje. ¿Me entiendes? Ahí nosotros le vendemos un public reportaje porque si es un informe especial, ellos pueden desplayarse y decir lo que opinan de repente de su banco, ¿no? Pero nosotros no podemos ser partícipes si eso es verdad o es mentira. Entonces le ponemos nosotros informe especial o public reportaje, ¿no? Nosotros de esa manera no nos hacemos responsables y les vendemos el espacio. ¿Y una misión como tal? Mira, nuestra misión es ser una revista seria, ser reconocida por su línea editorial, lo que les estaba hablando, ¿no? Nosotros no mezclamos eso. Independiente, como la mejor revista en Latinoamérica, nosotros somos también independientes, ¿no? Y la misión es transmitir la información verídica con análisis objetivos de esos conocimientos más importantes a nivel nacional e internacional. ¿Aquí en el local se realiza todo lo que es el guión? Por ejemplo, si la imprenta no está aquí. Bueno, acá en el local, acá en Galatas, no... Acá se llega todo y ya se manda, pues, por correo electrónico, porque ahora ya se utilizan las redes sociales, chicas. Ya, acá se hace la revista y se la manda imprenta. La llevan a imprenta. De acá sale todo a completo. Acá están las oficinas de publicidad, las oficinas de redacción, la oficina de fotografía, acá se encuentra todo. ¿Mensualmente, o diario, cuántas revistas, más o menos, se vienen para poder hacer un cálculo? Ah, nosotros tenemos un... no diario, semanal. Semanal. El dirá que, más o menos, son unos 30 mil ejemplares semanal. ¿Cuánto, más o menos, generaría 30 mil ejemplares? Cada revista de hasta 15 soles. ¿Eso es el costo? Sí, pero sí se llega al millón. Sí, así se vende al público. Bueno, una pregunta más. Si tuviera que reforzar algo en lo que es todo lo que es ventas, ¿qué es lo que sería? O si tuviera que implementar algo más para lo que es ventas. Que tuviéramos que implementar algo para ventas. De repente, ahora, tú sabes que ahora en día, ya las ventas por web, por internet, son la... Es un millón, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros tratando de reforzar. Porque antes la revista, este... Nosotros ahora la estamos tratando de que la vía web. Entonces, hay mucha gente que su... su rubro, pues, de venta de publicidad es web, ¿no? Actualmente. Entonces, a eso nos estamos enfocando. A eso nos estamos enfocando. Pero eso no quiere decir que la revista física no sea mejor que la... Y es una de las estrategias que han sido. Sí. Porque hoy día están bastante privadas sobre la tecnología. Exacto. ¿Y cómo eso se mantiene también? Exacto, exacto. Tratamos de siempre modernizarnos de alguna u otra manera, ¿no? Esas son las estrategias. Sí. Prácticamente, su valor principal de Caretas sería la transparencia. Totalmente. Nosotros somos una empresa transparente. ¿Cómo otro valor de los proyectos oficiales de la empresa? Nosotros hemos sido cerrados en la época de... Porque Mori, cuando fue el autogolpe, nos hemos flasurado en la revista. Pero no era aún así. Por eso Caretas marcha con la historia. Somos una revista totalmente independiente. Que no se pasa nada. Ahora, este... En resumen, con respecto al proceso de ventas. ¿Cuál es su proceso de ventas? Me refiero desde un principio, desde que sale de aquí, de la planta, hasta que llega al consumidor final con su servicio por venta. Ya. Mira. La promotora vende, se contacta con el cliente y ofrece el servicio. Una vez que le ofrece y el cliente lo acepta, llena un formato que es este... Por ejemplo, aquí tengo una orden de publicidad de Casa Corp. Ya llenamos todo el informe. Esa orden de publicidad, con todos los detalles, todo lo que han quedado, lo llenan, lo llenan, lo firman, se lo mandan, lo escanean. Y nosotros recibimos del cliente la orden firmada. En los e-mail, ve todos los detalles. ¿Por qué? Porque así nos evitamos. Si es que el aviso se publica y no le gusta, nosotros no nos responsabilizamos. Porque tan como dice la orden, se va a publicar. Si es que a ellos se le pasaron algo, no es nuestro razón. Por eso lo recibimos. La orden la recibimos de nuevo. Después tienen un periodo de 20 días para cancelar el anuncio. ¿Ya? Y ese anuncio ellos lo... Cuando nosotros le mandamos la orden y ellos ven todos los detalles, ellos inmediatamente nos mandan según el formato que nosotros tenemos, porque manejamos dos formatos. Uno de caretas y uno de ellos y ellas. Ellos lo mandan por correo electrónico y nosotros se lo mandamos ese anuncio a la diagramación para que la persona encargada de revisar los anuncios se que es, si está con la medida exacta, si es que tiene todo el detalle como se lo solicitamos. Entonces, esa persona se encarga de hablar con el jefe de arte y ponerlo en la pauta que va a salir, la pauta publicitaria que va a salir en esa edición. Una vez que esté todo así, ese anuncio se va juntamente con el material, con la primera, con el primer pie o el segundo, el tercero, se va a la imprenta. Ahí, una vez que esté en la imprenta y ahí se imprime y todo. Ese es el proceso desde un principio como un promotor. Bueno, obviamente que el promotor hace el seguimiento, el que vende, si es que su anuncio está bien y todo eso, ¿no? Y ahí se lo pasa al jefe de, al encargado de ver los anuncios, de verificar que estén conformes. Como algo de control de calidad. Exacto. Y de ahí se va a la, le pasan al jefe de arte, lo ponen en la pauta y de ahí se lo imprime. ¿Eso es con respecto a los anuncios que ustedes ponen dentro de la revista? Claro. Ese es el proceso de venta que tú me dices por... Por anuncio. Por anuncio, por cliente. Y con respecto a la revista en físico y toda completa ya. La revista en físico, bueno, todos los jueves hay una reunión de planeamiento de edición donde todos los jueves salen canetas. Donde el director se reúne con las planas mayores y con los jefes de área. Y a los jefes de área, cada jefe de área, antes de esa reunión se reúne con su grupo de periodistas y recaba cada nota que va a sacar en esa edición. Es decir, le dice, Julianito y tal. Porque si te hace como estamos, da de cuenta que yo soy la propia de área, ¿no? Y te digo, María, ¿qué es lo que tienes para esta semana? Pam, 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 lo apunto. Le comienza a preguntar, ¿tienes material fotográfico? ¿Tienes esto? ¿Tienes todo? Sí, voy a entrevistarlo, me va a dar esto, me va a dar el otro. Ah, perfecto. Y tú, y sucesivamente así con su grupo. Una vez que él apunta en su cuaderno, en su plato, en lo que sea, y él, con todo ese material, va a la reunión, ¿ya? Porque se trata del planeamiento de la nueva edición. Y así todos los jefes de área tienen ese mismo proceso, ¿no? Entonces, todos los jefes de área se reúnen con el director los días jueves. Entonces, el día jueves se reúnen, revisan la revista que ha salido, la ve, de repente hay cositas que por ahí se les ha pasado, o cositas que ellos están felices y ha salido perfectísima. Entonces, ya, comienza el director con todos los jefes de área, la nueva edición. Comienzan a verificar, a ver, entonces, cada uno expone lo que tiene, su material que tiene de cada sección que va a salir en la próxima edición. El director le dice, mira, esto no me parece, esto sí, porque reciben la veña del director, obviamente, ¿no? Que es el jefe máximo acá. Entonces, una vez que está todo ok, perfecto. Entonces, comienza cada uno, una vez que termina la reunión, cada uno se va a su área. Ese jueves como que lo tienen un poco libre porque han estado de amanecida dos días anteriores. Y así comienza de nuevo. Trabajan acá de lunes a sábado. Y comienza de nuevo la marcha, comienzan los fotógrafos a salir de comisión para cubrir los temas que ya cada uno ha mencionado, que van a salir la próxima edición. O si hay cosas adicionales, acá hay un coordinador que se encarga de manejar todo lo que sean las comisiones. Es decir, cada jefe de área le da las comisiones al coordinador, y el coordinador se encarga de que vaya el periodista o un fotógrafo a cubrir cada comisión. Y así se comienza a elaborar la edición de la revista. Y así una vez que van viendo todo eso, el fotógrafo se encarga de chequear sus fotos, de editarlas, y pasarla al redactor para que pueda chequear la foto y acompañarla junto con su material escrito. Y así sucesivamente, y así se va armando la revista. Poco a poco, una vez que tengan todo listo, la revista tiene que estar lista el miércoles por la madrugada. Es decir, el martes, amanece el miércoles, ya la revista va la última parte. Primero el día sábado va una parte, que es culturales, nos escriben y contestamos, va a la imprenta, porque no puede ir todo de corrazo, todo va por partes. Entonces la primera parte va a ser, la segunda va el lunes, que es la otra parte. Y la última va en la madrugada, que es ya lo de actualidad, los análisis que hacen ya los editores y el director. La portada la decide el director con sus editores. Entonces eso se decide el día y el lunes por la noche. Porque según la coyuntura que presenta el país, entonces ya se va pensando. Y apenas terminan la imprenta, ¿qué pasa en ese proceso de venta? ¿Ya tienen a los compradores registrados? No, no, no. Cada, nosotros tenemos, como les dije en principio, tenemos varios puestos de canilitas. Entonces cada canilita ya va haciendo su pedido y cada, nosotros tenemos un grupo de distribuidores. Los distribuidores ya saben a qué lugar dirigirse y ya semanalmente lo hacen. Y es como una rutina. Ah, ustedes trabajan por pedidos. Obviamente, sí, claro. Entonces cada uno ya sabe a dónde repartir. Tenemos también, también repartimos a los centros, a los, a los, este, a WOM, a Metro, a todos esos lugares, ¿no? ¿Ustedes mismos lo reparten o tercerizan la distribución? Tenemos nosotros una empresa dentro de Careta que es distribuidora nacional de revistas. Ellos son los que se encargan de distribuir nuestra revista a nivel nacional, no, a nivel de ciudad, porque a nivel nacional utilizamos los servicios de la República, ¿no? Y finalmente, una señora Carita, te quería consultarle, ¿qué tal? Hoy en día, ¿cómo ve el perfil de la empresa ligada con el área de ventas? ¿Qué tan identificado se siente? La gente de ventas de Careta se siente bien identificada con la revista. Son gente que conoce mucho. Para poder vender, tú sabes, una revista tiene que conocer su historia, tiene que conocer su movimiento, tiene que conocer todo, bueno, porque cada cliente que va a leer tú tienes que contarle las bondades de cada, su misión, ¿no? Y en la selección, ¿cómo hacen para renovar personal en lo que es el área de ventas? Mayormente, las personas que están en ventas son gente que está mucho tiempo acá con nosotros. O sea, ¿se podría decir que en el departamento de ventas no hay personas jóvenes? Ahorita no hay personas jóvenes, sí. Y en el caso que quisieran reclutar a las personas, ¿cuál es el perfil que ustedes buscarían? Bueno, gente que tenga de repente otras estrategias muy diferentes. De repente, como son jóvenes, de repente alguna estrategia moderna, ¿qué podrían aplicarlas? Y acá no habría ningún problema, ¿no? De poder aceptar eso, porque siempre es bueno tener sugerencias y cosas modernas para la mejora de la revista, ¿no? Respecto, por ejemplo, en días especiales como Día de la Madre o Día del Padre, ¿hay reuniones especiales entre todas las áreas también con ventas para que entablen relaciones? Siempre hay eso. Siempre nosotros tenemos... Hacen acá la reunión del Día del Vendedor. Hacen la reunión del Día de la Madre. Hacemos un coctelito simpático acá en la recepción. Les damos un regalito a la mamá. El Día del Padre. El Día de Caretas. Siempre hacemos esas reuniones de confraternidad. Y si hay muchas oportunidades, hacemos paseos también para podernos ir a despejar un poco, ¿no? Justamente eso es lo que se trata de la motivación del personal. Sí. Muchas gracias por su tiempo. No te preocupes. Gracias por ver el video.